Bueno, muy buenos días a todos y todas. En esta mañana, que es la tercera mañana, que estamos de retiro, lo que vamos a ver va a ser después de tener la fuerza de la palabra y en esa fuerza de la palabra, como el Señor nos presenta una fuerza que nos guía a través de Él y de Su palabra, después reconocimos los testigos que se han dejado guiar por el Espíritu y como esos testigos, hombres y mujeres como nosotros, dejándose guiar, nos constatan que el ser humano es capaz de encontrar y de dilatar y sanchar su corazón para poder encontrar una plenitud. Y esta mañana, después de este recorrido, vamos a confirmar como Jesús resucitado nos introduce en la Trinidad. En la Trinidad somos cuatro, el amante, el amado, el amor y nosotros. Y en esa actitud, como la lectura de esta mañana en Laudes decía, hay que estar alegres porque estamos introducidos ahí. Entonces, yo les voy a hablar de cómo podemos dejarnos guiar por el Espíritu, ser guiados por este Espíritu en la vida cotidiana. Y para eso, vamos a hacer un proceso en el que les invito primero a preguntarnos qué se va moviendo en el interior de cada uno de nosotros. Después del recorrido que hemos hecho el día de ayer, cuál es el mensaje que me está llegando para ese camino de conversión en la vida cotidiana. Hemos confirmado la fuerza del Espíritu en la Biblia, en estos testimonios, y hoy vamos a ver cómo en un proceso, en un itinerario, nos podemos dejar calentar el corazón. Calentar el corazón en esta vida, en este día a día, que es la invitación principal. Vamos a, les voy a dar algunas claves para que podamos ver, identificar cómo hacer ese discernimiento, ese proceso. En un proceso de conversión, hay algunos elementos fundamentales. Uno es que el proceso se da en el tiempo, en el día a día. Pero el tiempo es algo que es ajeno a nosotros, no lo podemos controlar. Estamos en el tiempo, y ese tiempo, en muchos momentos, nos va conduciendo, no podemos parar el tiempo. Otro elemento fundamental en el proceso de conversión es la disposición. La disposición que sí que depende de nosotros. Esa disposición que, de alguna manera, es como estar atentos a poder ver cuál es la invitación a dejarnos del Espíritu para poder actuar. Un tercer elemento es, en el proceso, es la confianza. Esa confianza que, en el interior, cuando hablamos del interior, en muchos momentos nos desborda. Es una confianza porque, en el interior, hay un mundo que tiene una apertura infinita y que, en muchos momentos, es desbordante. Pero, ¿cómo en ese infinito somos capaces de confiar? Y, un cuarto elemento sería la realidad del mundo. La exigencia amorosa de habitar en el mundo con todas sus dificultades, pero poner amor en el mundo. ¿Cómo cumplir en el mundo el amor, el bien, la verdad? Esos serían como los cuatro elementos que vamos a ir identificando en esta propuesta, en este proceso. ¿Y por qué? Pues porque quiere ser un proceso que no nos pese, sino más bien un proceso, como les decía hace un momento, que nos caliente el corazón y la mente, para poder hacer ese discernimiento en el día a día. Ahora vamos a ver, hay dos tipos, dos vías para hacer un proceso en clave de conversión. Hay una vía muy, muy corta, muy directa. Podríamos decir que es una vía elemental, una vía que tiene un viaje corto, que en muchos momentos es impaciente, la persona es impaciente porque quiere encontrar resultados pronto. Es un viaje que podríamos decir que es por encima. Vamos por la superficie. Se eligen inmediatamente las cosas, las elecciones las hacemos de inmediato. No necesariamente por ser superficial es malo. Puede ser un viaje, una transición corta, pero eligiendo desde el amor, eligiendo cosas buenas, haciendo, tomando decisiones gustosas y también gustosas para Dios. Pero en este viaje corto, lo que sucede es que el resultado del amor puede ser muy corto también. se diluye pronto. Puedo estar gozoso, puedo tomar decisiones y tomar unas actitudes que ayuden a los demás, pero se diluye. Hay otra vía, que es la vía de la aventura humana. La vía, yo le diría, natural. Es como una vía que es parte de nuestra condición, que la podríamos estar transitando continuamente. El que elige esta vía es quien entrar más a fondo. es acepta todo. Se dispone a todo. La persona suelta todo. Acoge todo lo del mundo y lo que no es del mundo. Acoge las dificultades. Acoge la sombra. Acoge la luz. En definitiva, no desprecia nada. Baja hasta el fondo. Toca fondo. Se encuentra, por supuesto, con el bien, con la autenticidad. Y además, sabe que eso no lo puede poseer, ni le pertenece, sino que lo tiene que estar consiguiendo constantemente. Pero tiene la capacidad de abrirse, soltar y volver a buscar. Eso sería la vía que que podremos decir como natural de nuestra condición posible. No es algo ajeno a nosotros. Pues bueno, esta mañana nos vamos a enfocar en esta vía natural, en esta aventura. Y será como trazar, como lo ven en el dibujo, un aún. En donde vamos a estar en la cima, luego vamos a descender, y luego vamos a permanecer en el hondón, y luego vamos a ascender. Es, se trata de trabajar, aquí la pregunta diría, se trata de trabajar esto, de tocar fondo, de bajar, de subir, y ya, en la cuaresma. yo diría, la invitación es a que estemos en ese movimiento ordinariamente. O sea, cómo poder tener las claves para estar en ese proceso en la vida diaria, en la vida ordinaria. Estos serían los tres momentos, en momentos de descubrir podríamos decir que el espíritu y la persona están actuando intensamente los dos por querer entrar. En el segundo momento es permanecer y ensanchar, entonces el espíritu invita a que nos adhiramos, adherirse a él. Es como si él aparentemente pudiera ser más sigiloso, pero la persona tiene como esa capacidad de adherirse más a la confianza. Y el tercer momento que es la renovación es como si el espíritu tomara fuerza, actuara y la persona ya no sabe de dónde le viene la fuerza, de dónde le viene la capacidad de actuar. Esos serían los tres momentos, pero también voy a hablar de tres movimientos, no sólo tres momentos, tres movimientos también. Y esto va a ser como fundamental en un proceso de discernimiento, es identificar en el primer movimiento quién es el guía. ¿Qué características tiene? Otro sería ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que se deja guiar? ¿Quién se está dejando guiar? Y el otro movimiento es ¿Cómo? ¿Cómo me dejo guiar con esto que me desborda? ¿Cómo me dejo guiar con esto que a veces es mucho más grande de lo que yo creo que pueda? Entonces vamos a ver cómo hacer esos tres movimientos también en este proceso para poder renovar, descubrir y permanecer. vamos entonces a ir ¿Quién es ese guía? ¿Ese guía? ¿Quién es ese guía y por qué ese guía es tan esencial para pensarlo para adorarlo para invocarlo en la iglesia? Voy a simplificar mucho pero ha habido una muy fuerte reflexión acerca de Jesús en la iglesia esta reflexión si deja de lado el espíritu la reflexión del espíritu podría parecer que se nos empobrecería algo la fuerza especial en María en la Eucaristía en los sacramentos en el Papa son esenciales para la iglesia definitivamente mas no sustituyen lo que sería la fuerza del espíritu la presencia del espíritu el espíritu por tanto tiene un lugar esencial para todos nosotros ¿Cuáles serían las consecuencias cuando dejamos de lado la reflexión o la invocación al espíritu? podría haber un encarecimiento de el carisma se podría empobrecer el carisma o se podría carecer de lo místico o de lo simbólico y esto podría llevarnos a potenciar mucho más aquello doctrinal aquello ritual poniéndolo quizá por encima de lo vivencial o de la experiencia tan propia de lo evangélico y de la experiencia mística y ¿por qué pasaría esto? ¿no? esa es la pregunta que podríamos hacernos pues porque el espíritu es el que mueve el que genera cambios en la iglesia el que irrumpe el que nos saca de nuestras comunidades por tanto si no reflexionamos más en él y desde él podríamos caer en el inmovilismo de las estructuras sin espíritu Dios y Jesús podrían quedar como en el pasado estáticos y aunque nos podría costar lo que voy a decir ahora yo creo que hoy en día pues esto dejar relegado al espíritu a este irrumpe a estas novedades podría ser la causa principal del ateísmo moderno del alejamiento de la iglesia las dos manos del padre son necesarias pero no se trata entonces de caer en el cristomonismo por darle un nombre ni tampoco en el espíritu que está centrado la iglesia que esté centrada solamente en el espíritu porque si nos desligamos de Jesús de Nazaret nos desligamos de lo humano en la praxis podríamos decir que en un proceso de conversión las dos manos del padre son importantes Jesús y el espíritu en el concilio vaticano segundo podríamos decir que con Juan 23 la iglesia se dejó se volcó se abrió y tocó la acción del espíritu la iglesia se puso en el futuro y aunque falta todavía mucho por hacer podríamos decir que la iglesia ya de alguna manera tiene su corazón y tiene la apertura de decir hemos de estar abiertos al futuro algunos aspectos fundamentales que nos puedan ayudar a confirmar lo importante que es la guía del espíritu santo para nosotros seres humanos aunque ya se ha dicho ayer y en el momento en que Javier dio su charla y se enfocó en el antiguo y nuevo testamento también podemos recordar ahora como en la biblia en diferentes momentos encontramos la importancia lo esencial del espíritu el espíritu en la biblia aparece con una fuerza y una energía de vida un dinamismo una esperanza que atraviesa toda la historia de salvación llena de luz y de amor al universo en el génesis podemos ver que el espíritu llena el universo y actúa en una dirección propia hace pasar del caos a la vida de la muerte a la resurrección de la injusticia a la justicia en Lucas por ejemplo se sitúa el espíritu en los orígenes cuando se preparan los caminos de Jesús Jesús también fue guiado por el espíritu María lo unge en el bautismo hay una relación estrecha como podemos ver entre Jesús y el espíritu podríamos decir que Jesús no es comprensible sin el espíritu su acción su dinamismo y no por poco decimos en nuestra liturgia constantemente gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu y hay una parte muy valiosa que es en los hechos de los apóstoles el espíritu universaliza es como abre las puertas de la iglesia gentiles y paganos se abre vamos a ver qué características tiene este guía también como símbolo fuego podríamos decir agua vino concordia consolador huésped del alma alegría sabiduría como vemos el espíritu ha de ser captado por su verdad y su profundidad en la iglesia y en el mundo llevar de las acciones de las situaciones de caos y de muerte a las situaciones de vida y de orden de otro tipo de orden el hombre es guiado en sus acontecimientos para que pueda captarlo el espíritu como decíamos es una mano del padre Jesús se encarna en la historia asume la cultura y una religión se la pasa haciendo el bien y el espíritu es invisible no tiene un solo nombre asume estos símbolos no está ligado solo a un tiempo más bien es enviado a todos los pueblos a todas las naciones a todas las culturas a todas las religiones a todos los movimientos sociales a todos los movimientos políticos es como vemos no tiene una una palabra y un mensaje único sino que nos ayuda podríamos decir a entender el mensaje de la vida qué se necesita en el camino para seguir el camino vamos a ver qué se necesita para poder entrar en este proceso que comentaba pues el camino de hacer verdad supone entrar muy dentro estamos en una clave de conversión por lo tanto es deseo de querer entrar muchas veces nos van a aparecer barreras que nos paralizan como si fuera este el estado o la situación definitiva a la que estamos llamadas y llamadas a vivir vamos a ver en el primer movimiento cuando estamos del descubrir para entrar en el hondón aparece el deseo de la persona aparece las tentaciones podríamos decir las dificultades en el mundo no va a ser fácil entrar ahí pero también aparece en esta bajada en este descenso la humildad ¿para qué? para llegar en el hondón a un silencio y vamos a ver qué tipo de silencio dice Teresa de Jesús en el capítulo de vida 23 fíjense qué bonito con respecto al deseo dice tener gran confianza porque conviene mucho no apocar los deseos sino creer de Dios que si nos esforzamos poco a poco aunque no sea luego podremos llegar a lo que muchos santos con su favor que si ellos nunca se determinaran a desearlo y a poco a poco a ponerlo por obra no se hubiera a tan alto estado quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas como vayan con humildad y ninguna confianza de sí y no he visto a ninguna de estas que quede baja en este camino ni ninguna alma cobarde con amparo de humildad que muchos anden que muchos santos anden lo que estos otros en muy poco vamos a ver qué características tiene el deseo tiene dos características por un lado la persona que desea el alma que desea pues desea porque reconoce una carencia desea porque no se siente satisfecha con lo que le está pasando de alguna manera es como que esta carencia le hace identificar las tentaciones las dificultades que está viviendo en el mundo podríamos decir que el deseo nos pone de alguna manera en nuestra realidad hay otra característica del deseo de esta alma que también va en otra dirección que es los recursos un alma deseosa si está deseando bajar y si está deseando tocar fondo es porque se siente con recursos para entrar a fondo para no quedarse en la superficie y esos recursos uno muy importante es el amor el amor en todas las cosas eso es lo que me va a mover otro recurso es que saca como decía la santa madre saca humildad y no inquietud entonces este deseo pues tiene esos elementos vamos ahora a ver aprovechando la lectura que tenemos el día de hoy el evangelio del día de hoy y viendo y viendo como en el deseo aparecen también las tentaciones vamos a hacer un recorrido muy sencillito por esas tentaciones y como Jesús en el deseo de hacer la voluntad del Padre y de estar dentro del Espíritu hace ese proceso Jesús se dejó guiar en el desierto por el Espíritu diríamos que en la primera tentación de alguna manera Jesús es como estamos sometidos a las condiciones de lo material la tentación ahí sería convertir los bienes materiales en fines y creer que con la propia fuerza divina podemos conseguirlo ahí en Mateo 4 dice si eres el Hijo de Dios le pide que convierta las piedras en panes que está haciendo Jesús ahí afirmar que la palabra divina no es instrumento de la vida material sino más bien es fuente de vida verdadera en la segunda tentación parece que es progresivamente es más fuerte la tentación Jesús ya está libre de necesidades materiales pero se enfrenta a lo segundo hacer de su fuerza divina instrumento para la autoafirmación de su personalidad humana eso sería como desafiar a Dios no creer que él está por sobre todas las cosas por eso le dice el demonio arrójate si Jesús se arroja si se hubiera arrojado ahí sería como el orgullo y eso sería tentar al Padre no tener la certeza de que el Padre está ahí en la tercera tentación aún más fuerte más poderosa el hombre ya tiene Jesús ya tiene voluntad el hombre nosotros también hacemos el bien se sitúa por tanto por encima de las criaturas la tentación aquí sería pensar que como ya soy bueno su siguiente deseo va a ser perfeccionar al mundo perfeccionar a los demás te daré todos los reinos como yo ya hago cosas ya he atravesado las dos tentaciones anteriores es como pensar que hay mucho pecado en el mundo y que van hay que perfeccionarlo pero resulta que aquí emplear la fuerza divina no es utilizarla con violencia esto sería suponer que el bien en sí mismo no tiene fuerza y triunfaría el mal por tanto y ahí en la tentación y le mostró todo el imperio todo esto te lo daré si te sometes al mal vamos a mirar como esta guerra esta guerra esta situación de Jesús ahí también la describe muy bien Teresa de Jesús dice más es terrible la batería que aquí dan los demonios de mil maneras y con más pena del alma que aún en la pasada porque Acuyá estaba muda y sorda al menos oía muy poco aquí está el entendimiento más vivo y las potencias más hábiles andan los golpes y la artillería de manera que no lo puede el alma dejar de oír porque aquí es el representar los demonios estas culebras y luego exclama Teresa y dice oh Jesús que es la barahunda que aquí ponen los demonios y las aflicciones de la pobre alma que no sabe si pasar adelante o tornar a la pieza de atrás pero vamos a pasar adelante vamos a a ir como la Santa Madre a pasar adelante estas serían las tentaciones de las que hablé bueno pasar adelante es decir voy a descubrir cosas me voy a habituar a estar dentro entrar voy a recorrer el castillo a ver que me encuentro en ese castillo pero también se necesita permanecer y ensanchar más porque hay mucha la artillería es pesada de alguna manera Teresa nos va nos va a ayudar a profundizar en en esta entrada y como ensanchar el corazón pero antes yo quisiera que nos preguntemos que necesitamos nosotros para poder ensanchar para ser guiados para descender ahí y vivir en el hondón voy a decir algo ¿cuántos de nosotros en muchos momentos nos encontramos con seguridades en los dogmas o en lo estático o en lo que no es dinámico porque ahí en el hondón todo se mueve pero yo no quisiera con esta pregunta de dejar caer que los dogmas nos impiden vivir de fondo el evangelio de ninguna manera todo lo contrario los dogmas y los rituales son espacios de presencia pero además de mucha revelación de la comunidad de la dimensión comunitaria lo que yo quisiera dejar caer más bien es que hay que pensar hay que pensar en la dimensión que nos lleve es como decir quiero invitar a que pensemos más por ejemplo si un dogma me asegura la experiencia de Dios bien o no o en qué medida o por qué es que no importa para mí la respuesta lo importante es que esa respuesta sea nuestra no importa que sea auténtica dicen de salonicenses hay una invitación muy muy profunda de esto dice no apaguéis el espíritu no desprecéis la profecía examinarlo todo 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 retenerlo bueno evitar toda especie de malo el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere yo diría que clave de conversión si voy a dejarme guiar hay que saber y reconocer quién soy no sé cómo se hace el camino pues hay que reconocer que no sé cómo se hace el camino y esto es maravilloso porque es parte de nuestra condición humana el que piensa que sabe cómo convertirse pues ya es soberbio cómo voy a saber cómo puedo convertirme cómo engañarme a mí misma la persona como decía al principio que entra en el hondón es querer vivir una aventura y por eso como es una aventura que me desborda necesito el guía para estar ahí en el hondón es como ir entrar en ese caos ¿no? vamos a ver cómo Teresa nos da algunas pautas para poder profundizar en estas dos actitudes que podemos tener en el hondón la humildad y el silencio cómo reconocer la humildad en el proceso cómo disponernos para la humildad cómo saber que esto puede ser mediación para estar ahí discernimiento ¿no? por un lado dice la santa en el capítulo 17 de camino no podemos ser muy humildes no, esto no lo dice ella más bien esto lo digo y luego dice ella no podemos ser muy humildes y vivir a nuestro placer poniendo nosotros la pauta de nuestra vida porque la humildad conlleva obediencia la verdadera humilde de ir contenta por el camino que le llevará el Señor vamos a ver la humildad se puede vivir desde dos lugares distintos por un lado desde arriba o desde abajo por un lado sería desde arriba vamos a ver cómo podemos transitar de la autosuficiencia al reconocimiento de nuestra pobreza si estamos desde arriba es decir cómo podemos hablar y actuar en toda la realidad con las cosas con las personas como si fueran algo de lo que podemos disponer y de lo que podemos poseer si estamos desde arriba podemos dejarnos llevar por las ganas de enseñar y convertir a los demás de la necesidad de tener siempre la razón y cómo sería desde abajo la humildad el espíritu nos va conduciendo a perder la necesidad de tener razón a tomar conciencia del propio pecado a estar siempre atentos a aprender de los demás a respetar a todos la segunda característica de la envidia a la alegría del reino desde arriba nos situamos en la comparación y la medida con los demás no gozamos del bien ajeno podríamos decir que aquí vivimos en rivalidad agresividad sentimos insatisfacción hay envidia hasta a veces espiritual pero que sería la humildad desde abajo la alegría del reino pues que el espíritu nos va guiando hacia la verdad del amor la aceptación de nosotros mismos como somos la aceptación de los demás es decir como vivir en profundidad gozar del bien del otro la siguiente sería de la curiosidad a vivir desde dentro estar curioseando a vivir desde lo interior si estamos arriba vivimos afanados por las experiencias nuevas dominamos con saber cosas confundiendo saber muchas cosas con tener muchas experiencias nos dejamos llevar de la curiosidad por lo tanto hay ahí dentro dispersión interior pero si estamos desde abajo el espíritu de la verdad nos va unificando nos ayuda a distinguir lo esencial de lo accesorio lo que promociona es la vida no lo que aparenta nos hacemos más capaces de escuchar hasta el fondo a vivir en profundidad de la desmesura a estimarse en lo justo desde arriba vivimos la necesidad de siempre estar a la altura del ideal de no respetar los ritmos de los demás de creernos salvadores de situarnos en las fantasías infantiles de omnipotencia como sueños del profeta o de la seta pero desde abajo como verdaderos discípulos de Jesús guiados por el espíritu nos va enseñando a estimar todo lo justo a reconocer los pequeños detalles a reconocer los dones de Dios en cada cosa a servir y respetar la diferencia y finalmente tenemos la pusilanimidad a la magnanimidad desde abajo y desde arriba desde arriba vivimos el miedo al sufrimiento al fracaso al vértigo a esperarlo todo de Dios el miedo a salir del hueco vital un sistema de seguridad espiritual pero desde abajo el espíritu despliega en nosotros la magnanimidad es aquello que nos hace apoyarnos confiadamente en Dios nos da el coraje y la audacia ante el miedo y el sufrimiento en una palabra hoy diríamos que humildad verdadera es la que es fruto del reconocimiento de nuestra verdad de nuestra finitud pero también de nuestros montajes de nuestros engaños de nuestro pecado del amor infinito de todo el que es humilde es como que va teniendo conciencia de dignidad de gratitud de esperanza vamos a ver ahora cómo sería la segunda actitud que es el silencio habitado cómo sería habitar un silencio no el silencio es la morada de las almas grandes para que todo esto sea posible lo que hemos dicho pues hay que entrar en el silencio pero en un silencio habitado estar presente en el silencio para este silencio se requiere una disponibilidad y una actitud de permanecer y sobre todo de ensanchar el corazón la mente las creencias los sentimientos es dilatar todo nuestro ser completo habitar el silencio es estar ahí ensanchando dilatando y resulta que cuando uno está ahí en el hondón y en el silencio como les decía al principio este momento parece como que el espíritu se hace se aquieta se hace invisible ¿qué pide? ¿qué nos pide esta actitud? adherirnos al espíritu es como adherirnos más a él ensanchar significa acrecentar hacer crecer la confianza este momento de estar en ese hondón es el tiempo de discernir y para esto necesitamos la mente calentar la razón calentar la mente para que caliente también el corazón y cómo y para qué sería calentar el entendimiento para qué sería calentar ese entendimiento con el corazón pues para diríamos para hilar el capullo la casa donde vamos a morir fíjense aquí si si en este hondón hay un aparente vacío o silencio es muy posible que haya dolor pero vamos a clarificar de dónde viene ese dolor podríamos decir si ese dolor viene porque he hecho algún daño pequeñito pequeñito o grande pues seguramente me da dolor incluso puedo hacer daño sin que me dé cuenta pero lo que ayuda el discernimiento ahí sería como decir no quiero volver a hacerlo eso sí que da dolor porque me he dado cuenta que he generado algo entonces es no quiero volver a hacerlo sería como pedir perdón o si me han hecho daño y de ahí viene ese dolor en el hondón en el vacío es perdonar absolutamente sin explicaciones pero yo quisiera aquí como invitar a hacer una distinción en el dolor en el vacío porque esto sería como un dolor en donde yo he hecho daño me he sentido dañada pero también es cierto que hay muchos momentos en donde sufrimos por la enfermedad de alguien por el dolor de alguien por una enfermedad propia eso es distinto al anterior es otro tipo de dolor pero también duele y mucho y aquí que sería comprender pues recordar lo que en las tentaciones nos decía decíamos lo de Jesús es la salud no es el fin pues sí la salud no es el fin en esos momentos en donde es paradójico pero no es el fin es un medio y por tanto yo pondré los medios necesarios para acogerlo porque hay que saber que hay cosas en que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados entonces ahí es otro tipo de dolor otro tipo de vacío distinto pero también el espíritu ahí es como comprender entender dilatar en conclusión podríamos decir que que lo que requiere estar ahí en ese hondón en esa parte de la U en lo profundo es vivir en el abandono pero al mismo tiempo como es silencio habitado estar despierto permanecer sostener la dificultad la que sea y ensanchar el alma es como calentar el corazón para la subida dice un autor es imposible hablar de Dios sin mezclar nuestra sombra pues ahí está pero eso es el encuentro ¿no? por eso hay que hablar de el silencio de Dios en Dios y con Dios porque aquí en esta parte el silencio no se reduce a algo pasivo sino más bien es un silencio que ciertamente puede desgarrar el corazón pero como los místicos nos han enseñado es una pasión activa despierta vigilante con la voluntad de seguir de permanecer ensanchado ¿para qué? pues para ir al siguiente y último momento confianza una nueva confianza un nuevo despertar sería ¿qué pasa en ese ascenso en ese tercer momento? si se fijan lo que decíamos al principio los tres movimientos es ¿quién es el guía? ¿quién es el que se deja guiar? ¿y cómo se hace? pues resulta que en este tercer momento y con esos movimientos uno identifica que el espíritu está muy activo muy y la persona está como quieta en un sentido y activa porque está despierta pero es como que se invierte en los movimientos empiezo a hacer el bien y no sé de dónde me viene empiezo a querer a los demás y a lo mejor alguien que no que no que no estaba tan cerca y mi definición interna cambia sin intencionarlo mucho porque a todos nos ha pasado que hay un movimiento alguien que me parecía muy ajeno a mi manera de pensar resulta que no, ya es parte de mi vida lo incluyo es como la acción del espíritu secretamente está moviendo me ayuda me gano la virtud pero sin sentir que me engordo sino que adelgazo pero internamente algo me fortalece se invierte ahí el guía el dinamismo del guía y el que es guiado por supuesto ahí se gana mucha alegría ánimo la creatividad del amor ahora invento por acá cómo hacer cómo hacer para renunciar a mí pues lo invento a la hora de la comida pues renuncio a mí pero me lo guardo yo me lo invento porque quiero amar en todo momento entonces sabemos que el amor es muy creativo pero además no se deja atrapar no es ya estoy amando y lo tengo conmigo sino que es como entra y vuelve fuera de mí para que siga queriéndose ir entonces por supuesto aquí vamos ganando confianza por tanto esa confianza me ayuda a ganar más deseos más creatividad para poder transformar el mundo vivir ese proceso de transformarme en la acción que sería como la etapa final dice en vida 13 en ese mismo capítulo que comenté dice la santa espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas aunque luego no tenga fuerzas el alma da un vuelo y llega mucho que aunque como abecita que tiene pelo malo cansa y queda pues terminemos con esta invitación de ánimo de paciencia en nuestro proceso de la vida ordinaria de estas claves creatividad en el amor y con esta lectura de Joel que a mí me gustó mucho para poder cerrar es esto que dice después derramaré mi espíritu sobre todos vuestros hijos e hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueños vuestros jóvenes verán misiones también sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día vamos a quedarnos con esta invitación con esta propuesta tenemos todavía un poco de tiempo para estar de manera personal para para poder poner en ejercicio estas actitudes ahí en 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 la mesa tienen una una hojita donde está un salmo que se llama el salmo del granito de arena ese salmo es un salmo en donde se dice que con una pequeña cosita que yo hago si he hecho ese proceso de entrar en el hondón y no la vía directa pues puede haber mucho yo yo les invito a que terminemos con este salmo y la hoja que tienen ahí ya sea una hoja tiene algunas pistas con alguna lectura inspiración de Teresa de Jesús donde está este proceso que ya nos sirva para nuestro discernimiento de la pared de la pared esa sería la superencia de esos dos folios que tienen grabados ahí pero vamos a terminar cerrar este momento de manera libre pues y fuerte si se puede o más bien podremos hacerlo a dos coros ¿no? un coro sea este y otro coro a mi mano izquierda vamos haciendo estrofa por estrofa tenemos una misión que cumplir aunque nos parezca insignificante como un granito de arena no se puede ser piedra natural eso solo fuiste tú señor a nosotros nos basta con ser granito de arena a veces creemos que hemos hecho cosas grandes pero no es verdad todos nuestros son granitos de arena a veces estamos tan cansados que solo podemos correr un granito de arena el granito de arena es anónimo y quienes soportan el ingreso del sufrimiento son las personas anónimas el granito de arena es despreciado pero Dios lo cuida como su mejor tesoro el granito de arena es ordinario y el amor lo hace extraordinario tu señor padre de los cielos tú te complaces en nuestros granitos de arena el granito de arena para que hoy existe magia y en la tarea cambió el destino del mundo el granito de arena ni menos el granito de arena pareció tu muerte Jesús y ella es nuestra salvación acoge el señor nuestra granita de arena y encarna del mundo de construir la ciudad eterna de nuestra gloria al padre y al espíritu como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de la gloria al de la gloria al